poder entender que un negocio no se ve de una sola dimensión tienes que salir del día a día y poder verlo desde la parte de arriba como si fuera un bosque como una especie de helicóptero y verlo de manera general uno de los grandes consejos que nos dan nuestros mentores es que el 50 por ciento del tiempo lo debes dedicar a la parte operativa y el otro 50 por ciento debes dedicarlo con visión futurista en traer nuevos negocios en poder ayudar a implementar nuevas estrategias de mejora en todo el proyecto de emprendimiento así señores que se trata básicamente darle continuidad a todos los procesos de emprendimiento para que éste lo podamos sacar adelante tenemos que tener muy claro que las ideas de negocio no te van a llegar de la noche a la mañana tienes que empezar a construir y por eso se enfoca básicamente en líderes muchas de las personas y de las empresas que hemos contactado empiezan a preguntar y todo el fondo y todo el secreto que requiere para poder tener ese proyecto de emprendimiento mi respuesta siempre va a ser la misma y es que un negocio de emprendimiento lo vas a poder formar con un millón de ideas generadas un millón de veces nuestro gran legado es poder entregar a esos líderes que se pueda que lo puedan visualizar de manera global de manera general o sea que estás haciendo para que realmente seas importante para el mundo entero para que el mundo se pueda fijar en ti porque muchas de las personas que quieren ser emprendedores piensan que solamente ir a poner un logo bonito ir a abrir una red social y ya cree que encontraron la fórmula mágica no detrás del telón hay un gran trabajo de emprendimiento hay un gran trabajo de disciplina de mucha coherencia y es poder encontrar ese legado de vida que te pueda entregar esa pasión para poder llevar a términos que jamás hayas pensado que jamás hayas creído que puedas lograr cualquier proyecto de emprendimiento esperando por compartirlo en losazione cię y 2 3 4 5 5 6 8